¡Saludos! Yo soy Omega y hoy vamos a jugar a Inazuma Eleven Omega Loque. Sé que es domingo, sé que tocaría short, pero vamos a hacer un episodio de leveleo, ¿vale? Que pues no vamos a continuar con la historia. Si estás viendo la lista de reproducción y te la pela lo que viene a ser el gameplay y solo quieres la historia del Omega Loque, pues te puedes saltar este vídeo y si no, pues te puedes quedar. Vamos a levelear a los jugadores un poquito y probaremos lo de los partidos que nos dijo el señor Veteran en el anterior vídeo. A ver qué tal. Así que nada, puro leveleo, señores. Dicho esto, pues vamos a darle. Para empezar, vamos a investigar un poco que hay por aquí por los alrededores porque vinimos directos al partido, la verdad. ¡Ojo, robot! ¡Róbal el balón al equipo rival! Y si voy... Como veis, me he cambiado la equipación. Ahora llevo la del alpino. Me toco en un cofre y dije... Nada, te has quedado sin bolabro. ¡Hala! Para mí, me la quedo. Ahí está. Fuerza ofensiva, ojito. Vale, pues vamos a investigar un poquito esto. Más que nada por saber si hay cofres o cositas por ahí, ¿sabes? Tú eres. ¿Va a saber a mi padre o me ha conseguido o no saber? Ah, digo, coño, igual la puedo fichar, pero no. A ver, este cofre que tiene... Manoplas Aurora. Chido. Obviamente nos van a retar a varias pachangas. Vale, obviamente. Pero bueno. ¡Ojo, Rhin! Está, llegada. Facilita las pachangas de momento, la verdad. Bueno, está bien. Vamos a investigar un poquito. Vamos a hacer el camino este. Tampoco vamos a hacer mucho más, ¿vale? Porque no quiero avanzar en la historia. Haremos esto. Luego volveremos al bus a ver si podemos echar algún partido o algo. Por aquí creo que se avanzará en la historia, así que no vamos a ir para allá. Así que vamos a volver a la caravana y echaremos un partidito a ver qué pasa. Vale, chicos. He reiniciado el audio, ¿vale? Porque no... Se estaba petando. Y no me gusta el GPT. Vamos ahí. ¿Por qué son todos de robarle el balón al equipo rival? No hay normal eso. Claro, es que aquí, hasta que no venga un equipo que tenga técnicas de regate, va a ser eso. Segada y un bola para mí. Ojo, Harley sube de nivel. Chido. Vamos a investigar por aquí. A ver qué hay. No hay nada, ¿no? ¡Ojo! Has conseguido 120 puntos de pasión. Porque me sirve la mía. Me sirve bastante bien, la verdad. Vale. Va para arriba. Ahí, Harley. Boleí también. No, me la bloqueo. Vale, esto es de Mark, sin problema. Vamos a ver, server. Balón ahí. Balón ahí. Que va a estar King. Exacto. Te la llevas, King. No se la lleva. ¿Te imaginas que se marca en propia? Sí, es que te ha quedado. Tú aquí. Vale, Harley. Corre. Vale. Bola la banda. Me la quedo. Vale. Bolea. Cuidado con el tiempo, ¿eh? Ah, olazo. Así es, fútbol del Raimond. Fácil, equipo. Sube nivel King. Conseguimos gravitación. Bien. Aquí hay cosa de... Cosa de entrenar, creo. Sí. Vamos a investigar un poquito, más que nada, por tema cofres. Que luego rentan, la verdad. Pero parece que no hay más. Vale, pues... Ahora caravana, partidito. Y hasta ahí el leveleo, supongo. Otra vez de robar, ¿no? Ahí está. Hace el equipo. Me estamos ganando muchas pachangas, ¿eh? Esto nos debería servir para levelear. Vale, pues... Vámonos. Nos vamos a ir a la caravana. Quita, coña. Caravana y nazuma. Vamos a guardar. Porque el audio está yendo un poco como el ano. Reiniciamos y le damos duro, ¿vale? Ahí está. Vamos a hablar con el veterano. A ver qué nos da. Buenas. ¿Quiere jugar? Sí. Contra el servicio secreto. Bueno, pues repetimos partidos. ¿Jugar con el equipo del modo historia? Sí. Muy bien. Empecemos, pues, la cadena extra de partidos. Vamos a darle. Seguro que es un partidazo. Qué ilusión. No todo el mundo tiene la oportunidad de entrenar con el servicio secreto. Quedamos 6-0 el primer partido. Que bueno, esto ni cuenta para el bloque ni nada, ¿sabes? O sea... Es por levelear. Sin más. Pero bueno. Creo que para conseguir el rango máximo deberíamos ganar 5-0, ¿no? Me suena. No, bloqueamos. Este cabrón tiene técnica. Sí. Ya me la sabía, de verdad. Además, teleportación es muy buena técnica, ¿eh? Porque gasta muy poquito PT, tío. Gasta muy poquito PT. Y es buena, o sea... Te voy a bloquear. No, este hay que darle con técnica, si no. X-B. Va, ha sido defensivo. Let's go. Ala. Ay, los árboles en Azuma Eleven. Le metes un coce y no dicen nada. Luego le haces así una segadita. Y ya. No, falta, falta. Vale, mano celestial. Hay que decir que aunque no cuenten los resultados y los goles para la puntuación del bloque... Si nos marcan un jugador, seguimos teniendo que echar jugadores, ¿eh? O sea, que cuidadito. Vamos en gramo. Esto es, pues, por levelear un poco. Porque si no, luego, conforme vayamos avanzando en la historia... Los rivales van a ser demasiado fuertes. Nada, veremos aquí un trallazo. ¡Pam! Boloncio. Un golazo. Grande jute. Así es. Fútbol del Raimond. ¡Gracias! A la primera. Bloqueito. Yute está fuerte el cabrón, ¿eh? Cuidadito. Ah, no ha funcionado. Vamos, Alex. No llores. Bloqueito. Vale. Lo he dicho, este partido de chill. O sea, con 5-0 nos vale. No llegamos. O sí. Si llegamos. No llegamos. No tengo mucho gusto. Loqueito. Grande, Coppel. Túbala tú mismo. Vamos. Ojito con el fichaje de Coppel, ¿eh? Que le fichamos así un poquito por tener gente, por si había que echar. Y cuidadito con Coppel. Cuidadito con Coppel, chavales. Robamos aquí. Uf, la fase furor de esta peña. Malos recuerdos. Barrio defensivo. Me va a pitar falta seguramente, pero bueno. Ah, pues no. Pues perfecto. Dale, Harley. Boleita. El Tyler no tiene técnica, tío. Se la para, se la pela. Nah, hay que usar técnica. En fase furor, si no. Nah, pero creo que ya... Bueno, igual me da tiempo a marcar, ¿eh? Cuidadito. Dale, dale. Corre, 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 corre. Yo pruebo. Si cuela, cuela. Que Coppel ya le ha metido un gol a Tyler. Lo que pasa es que la fase furor le cheta, claro. Ah, pues no. Ojito, Coppel, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito con Coppel, ¿eh? Que tiene buen tiro. Nada mal. Bueno, 3-0, bien. Tenemos que llegar a 5, así que de puta madre. Y luego ya cuando acabe el partido, llevamos 13 minutos. Bueno, igual no da tiempo a alguna pachanguilla más. Para dejar al equipo donde estaba cuando vamos a empezar el capítulo. Mierda, tiene técnica. Nah, entre los 3 se la quitan. Dale ahí, Borne, man. No, árbitro no. ¿Pero qué es esto, tío? Vaya estafado. Dale, Kane. Nah, Kane la roba. Pues no, pero Coppel sí. Coppel a Blood se la ha quitado. De los dos goles que ha marcado, han sido así. Quitársela a Blood, subir y marcar. Esos han sido los 3 goles de Kappel. Hacktrick de Kappel. Cuidadito. No será capaz, ¿no? No porque le pilla a Under, creo. No, fuera de juego, puta madre. Voy a subir a Cappel. No sé nada. Venga, me la juego. Como en el partido de ayer. Bueno, de ayer, no. Del último capítulo. Tiro. Yo creo que marca Hatter, ¿no? ¿No? Vale. No, que este cabrón tiene técnica, tío. Es que no quiero gastar técnica porque si no luego tengo que recuperarles PT. Pero bueno. Si no conseguimos llegar al 5-0 sin técnicas. Además, Mark ha gastado ya una mano celestial. Igual sí que habría que usar técnicas. La pilla en gran, ¿no? Ahí está. Pues vamos a usar técnicas y total. Voy a tener que recuperarle los PT luego. Ahí está. Bremate Dragon. Let's go. Aunque sea para llegar al 5-0, tío. Para conseguir el rango ese. Que luego te dan objetos al final de la cadena y esa mierda. No será más útil en el futuro. Venga, Tyler, a tu casa. Madre mía, ¿cómo va el audio, tú? El audio va... Petadísimo. Uf, casi roba esa juli. Estudito corporal. Claro, si ya... Es que voy a recuperar luego el PT, así que me la pela. Gasto todas las técnicas que tengo. Ahí está. Sube, Sanford, sube. Sube, mi rey. Mierda. Se nos salió. Lo que está caro es que Blood no sabe regafear. O sea, se la están quitando todas igual, tú. Pero todas, ¿eh? Vale. Fuera de juego. Puto, fuera de juego en este juego, tío. No tiene para otro. Carga, no funciona. Ya tenemos que subir. Vale, es Blood, no pasa nada. Se la quitamos. Es malísimo. Ahí está. Vamos a andar justos, ¿eh? Para llegar al gol que necesitamos. Al número de goles que necesitamos. Esto no fue la juego ya. Eso es. No me la juego a tirar sin técnica. ¿Cómo? Ah, por el escudo corporal. Pues nada, sin técnica. Recemos a Cristo. Recemos a Cristo. La verdad. ¡Vamos! Quinto gol. Pues ya está. Ya tenemos el rango S en la cadena. Let's go. Porras, el próximo lo pararé. Bueno, ya lo vamos. Espérate que todavía te marco otro. Creo que no, porque no me da tiempo. No, además estoy en espejismo de valor. No, olvídate. Pero creo que con el 5-0 nos dan el rango S, que es lo que a mí me interesa. La verdad. Perfecto. Lo logramos. La victoria es nuestra. Ojito con Koppel, eh. Ha marcado dos goles. Cuidadito. Y sin técnica, eh. Cuando tenga técnica ya lo flipamos. Rango S, experiencia por dos. Nada increíble. Ojo. Nazan en boscada defensiva. Y Gelastro remate. Nada mal, eh. Y me han dado ventisca a Guiberno. Vaya espectáculo. Dame una voz cuando quieras. Prueba suerte en la cadena extra de partidos. Vaya, tal vez encuentres por ahí equipos nuevos con los que practicar. Será mejor que te digan dónde buscar. Encontrarás al Ocult en algún lugar del centro de Nara. De hacerles una visti... ¿Cómo? Vaya, parece que buscan más equipos contra los que jugaran. Encontrarás al Umbrera en su instituto. Si no, vas a apuntar a jugar con vosotros. Podemos jugar contra el Ocult y el Umbrella. ¿Cuánto llevamos de vídeo? 20 minutos. ¿Le damos contra el Ocult? Es un partido de... O sea, es un vídeo de... O sea, porque sea un poco más largo da igual. Voy a buscar a... Me han dicho en el centro de Nara. Nara oeste. Tengo que ir al centro. Voy a jugar contra el Ocult. Me la pela, ¿eh? Nara oeste. Entonces, Nara centro. Tom 10. Uy, cofre. Antiafinidades. ¿Eres tú? Tú me suenas. Sí, 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 sí. De una. Pues nada. Doble partido de entrenamiento. La puta es que en mi Loki el Ocult sigue siendo el mismo que... Que en el Omega Loki 1. Porque no lo randomice. No me dio tiempo. Zeus. ¿Qué? Esto no lo cambié. Esto es buje. ¿Qué ha pasado? O sea, pensé que iba a jugar contra el Ocult. No contra el Zeus. Pero bueno, me sirve, la verdad. Y está Basie. Basie era nuestro Willy. Claro, porque yo del Zeus fiché... ¿Quién fiché yo del Zeus? Yo fiché a uno del Zeus. A Hatter le fiché del Zeus. Claro, entonces para sustituirle está Willy. Carga. Vamos, Alex. Confiamos en ti. Tú estás muy fuerte esta gente. Tú aquí. Eh, rompe hielos. Pues debe ser que están randomizados los equipos también dentro de... Del juego. Esto no lo hice a posta. O sea, supongo que será del randomizador que usé. Pero intencionado ya te digo que no fue. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vola aquí. Aquí. No, para dónde. Carga. Grande, Ingram. Harley, llegas. Harley, llegas. Harley, llegas. Confiamos. Hostia, la putada es que este portero creo que era complicado, ¿eh? Me suena que este cabrón era fuerte. El del Zeus me suena que era fuerte. Tenía las manos infinitas, ¿verdad? Me suena así. Pues se la come. Golazo. Vale, a esto vamos a intentar ganarles también 5-0. Para conseguir el rango ese. Hostia, el audio va muy petado. Lo siento, chicos. Pero no sé por qué con el Omega 2-2 el audio me va así. Debe ser que el Nathome 11-2 ocupa más RAM o algo del rollo. Porque con el 1-1 me iba fluidísimo. Va, Yud, tuya. King. Ingram. Segada. Hostia, miradito. Barrido defensivo. No me la juego, que este cabrón tenía... Tenía el cañón de meteoritos, creo. Vale. Suponía que iba a pasar eso. A Turbin le voy a echar a tomar por culo. Porque es que cada vez que quita un balón me pita un palo. O sea, es espectacular. Vale, Sanford, bien. Vamos para adelante. Bola para Sanford. Yud. No es fuera del juego, pero efecto. Vamos a probar a tirar sin técnica. Ni de coña. No, porque el minuto 20 no. He visto ahí el minuto y he dicho no. Sin técnica no, porque... Porque no es la rienda. Ruptura relámpago. Esto será gol, supongo. Es que además, el... Es que juraría que este cabrón tenía... Tenía las manos infinitas, eh. Juraría. Pero no sé por qué no las está usando. A ver, por mí mejor, la verdad. Seguro que si tiro sin técnica sí que usa las manos infinitas. 100%. Porque me suena que eso lo hacía en el partido del Omega Loque 1. Nada más me acuerdo que ese cabrón para marcarle... Era jodido en la puta final, eh. Me tiene un recuerdo ese Omega Loque 1. O sea, Pidgeon está guapo, eh. Cuidadito que no le fiche. Nada, llega, Sanford. Estás normalísimo. Gol aquí. Eh... Aquí no llegas, ¿no? Ni de coña. O sea, estás en tunte. Esto es gol. Dale, Hatter. Golazo, exacto. Vale, 3-0 a la media parte. Va bien. Recordaba el Zeus bastante más duro. Si os digo la verdad. Pero bueno. La robamos. Espérate que todavía le meto el cuarto antes de que acabe la primera parte. Vale, ahora a Jut se la roba. Loqueito. Y tiramos. ¿Por qué no nos queda técnica? Ahora sí que tengo tiras en técnica porque no nos queda para la ruptura. Pero viendo que no está usando técnica este señor... Fácil equipo, fácil. No entiendo si... De verdad, este tío tiene las manos infinitas, ¿verdad? O sea, en lo que... No he cambiado nada de los equipos del Omega Loque 1. Debería tener las manos infinitas. Debería. Pero como... Se acaba... Se acaba el tiempo, creo. Sí. Fin del partido. No, será fin de la primera parte, ¿no? ¿Cómo? Hay alguien del Instituto Wild en el Parque Dirtfield. Parece que ellos también quieren jugar un partido contra vosotros. Si os interesa, todavía estarán por el Parque Dirtfield. Ojo, ¿eh? Si queréis volver a jugar contra nosotros, hablar con el señor veteran. Ah, los partidos estos son solo una parte. Cover ha conseguido si corremate. Bueno, cuidado, ¿eh? A los tontos nos estamos chetando. Y no va a quedar un vídeo tan largo. O sea, que en el Parque Dirtfield tenemos al Wild. Vale, vale, vale. Me parece correcto. Sí, sí. En el próximo vídeo continuaremos con la historia del Parque Dirtfield. Que creo que nos tenemos que enfrentar a Hanus. Y luego igual me sería en otro vídeo de leveleo. Enfrentándonos al Wild. Aquí. Y luego vamos al Umbrella. Podría pasar. Haremos más vídeos de leveleo, la verdad. Porque rentan bastante. Porque claro, si luego nosotros vamos contra Hanus así. Sin levelear ni nada. Pues nos parten la boca, ¿sabes? Pero bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que me ha gustado. Ha estado interesante. La verdad. Y nada, espero que a vosotros también os haya gustado. Si queréis más vídeos de leveleo me lo decís. Si algún domingo más se puede hacer. Os recuerdo que Sean también habrá hecho su vídeo de leveleo. Irá a verlo a su canal y dadle apoyo. Y nada, espero que os haya gustado. A mí la verdad es que sí. Suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo.